Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y hoy les extiendo una cordial invitación a que nos acompañen en nuestro recetario navideño donde tendremos para picar canapés, dips a base de carnes, de embutidos hechos en casa, de sandwichitos, también vamos a tener los dips con verduras y camarones o también con queso, chipotle, camarones, vamos a tener también recetitas de mousse, un mousse de cilantro maravilloso, riquísimo, muy fácil de hacer, también vamos a tener los lonchecitos que solemos servir luego aquí en las reuniones, muy coquetos con su lacito, vamos a tener tradicionales, unas más novedosas, hechas con papa, con huevos al estilo mexicano, al estilo americano, el camote al horno y ensaladas con mucha mezcla de lechugas, con verduras, no alcanzamos a poner todos aquí en la foto, pero van a ver qué deliciosas ensaladas les vamos a compartir, como no, los purés también, las sopas para todos los gustos, sopas cremosas, dulzonas, saladas, unas caldosas con muchas verduritas para que los niños ceden bien o con camarones para quienes prefieren los camarones y todas muy sencillas, fáciles de preparar, también vamos a tener pollo y carnes, vamos a presentarles una variedad de platos fuertes como son el pollo relleno o el pollo envuelto en tocino y preparen el horno porque tenemos pierna mechada al horno con su salsa que queda deliciosa, la pierna en salsa pasilla con jugo de piña, los lomos que pueden ser rellenos de picadillo y enmolados y luego al horno, les digo que el horno va a estar trabajando, pero si a todo lo que da, van a tener mucho de dónde escoger o mucho que hacer según lo que decidan, tenemos también lomo a la sal con el truquito y el secreto de aquí de la casa para que les quede delicioso, listo para rebanar, para servir con salsas, con ensaladas, como quieran, los lomos rellenos con su espejito de salsa deliciosa, el lomo al vino tinto que van a ver qué delicia, el tradicional, bueno, lomo a la naranja con sus papas y sus cebollitas cambray que queda para chuparse los dedos, van a ver qué delicias y también vamos a tener el ponche que no puede faltar, les voy a compartir la receta que hacemos aquí en casa cada año y finalmente llegan los postres deliciosos que todos estamos esperando siempre, va a haber gelatinas, va a haber miguelitos, cupcakes, cómo decorarlos, algunas galletitas y más que no alcanzaron a salir aquí en la foto y que preparamos con todo cariño para todos ustedes para acompañarlos en sus fiestas navideñas, en las fiestas de fin de año y bueno, quedan invitadísimos a acompañarnos día con día para que conozcan el paso a paso de nuestras recetas con todos los secretos, no nos vamos a guardar nada y aquí nos vemos, un abrazo, bye.